El día de hoy vamos a hablar de un tema que es granuloma periférico de células gigantes y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué es? Pues bueno, es una patología que se presenta con relativa frecuencia en boca y vamos a hablar con una experta, quien es una especialista en patología o medicina bucal y también, bueno, tiene una maestría en investigación clínica, además de que actualmente está haciendo un doctorado aquí en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Te agradezco mucho tu presencia, doctora Berta Patricia Guzmán Beltrán. Sí, doctor, no, pues al revés, un gusto siempre estar aquí y gracias siempre por el espacio para patología bucal. El granuloma periférico de células gigantes es una de las lesiones que se conocen también como reactivas o que se acompaña también frecuentemente como un diagnóstico presuntivo sobre el granuloma piógeno. Una pregunta, mira, dices reactivas, pero muchas personas que nos están viendo no saben que es una... Lesión reactiva. Ah, exacto. Sí, vamos a... o se van a desarrollar diferentes lesiones en cavidad oral que van a responder ante una agresión, ya sea de menor o de mayor intensidad. En este caso, por ejemplo, son lesiones que van a ser resultado de un intento de reparación, de una reparación, pero va a resultar anómala. Por eso es el desarrollo de este tipo de lesiones. En este caso sería la segunda más sercuente, ya que la primera ya hablamos, que es el granuloma piógeno. Y esta también la vamos... es muy importante tocar ese tema porque es un diagnóstico presuntivo, es decir, clínicamente pueden parecerse mucho. Por eso es importante siempre hacer énfasis que el diagnóstico definitivo es mediante la histopatología. Y bueno, qué bueno que abordas el tema. Nosotros ya tratamos lo que es el granuloma piógeno. Y bueno, lo primero que describiste es lo que es un granuloma. Y luego a partir de lo que es un granuloma ya podemos ver si es piógeno, si es periférico. Hay un granuloma que es central de células gigantes. Entonces tenemos que hacer esa división. Y yo también cuando vi o cuando veo las lesiones, son igualitititas. O sea, igualitititas. A lo mejor hay alguna variación en cuanto al tamaño, no sé. Y es importante que nosotros sepamos ver porque son, pues como mencioné, relativamente frecuentes. Y bueno, ahorita el último artículo que me gustó mucho, que también forma parte dentro de los autores, la doctora Beatriz Aldape Barrios. Ella, por ejemplo, es un artículo muy bonito en donde refieren que dentro de la patología o dentro de los diagnósticos de cirugía bucal, el granuloma periférico de células gigantes representa el 1.9%. Pero ya específicamente dentro de las lesiones reactivas puede llegar hasta el 30%. Entonces es un porcentaje muy elevado. Y yo, mira, yo como ortodoncista, yo he visto alrededor, últimamente en un paciente, y no me han terminado de entregar la biopsia porque el paciente, bueno, no se ha puesto de acuerdo con el periodoncista para que le quiten el, pues digamos, la patología y mandarlo a analizar al laboratorio. ¿Verdad? Entonces es muy importante porque yo estoy entre, será granuloma piógeno, será granuloma, entonces yo tengo varios diagnósticos, pero son presuntivos, o sea, creo, me imagino, pero no estoy seguro. Necesito la biopsia. Vuelvenos a explicar que es un granuloma. Bueno, en este sentido es importante referir que en 1953 se pensaba o se describió que el granuloma periférico de células gigantes era una lesión neoplásica, pero posteriormente, al tiempo de entre uno o dos años después, se dieron cuenta que estaba formado por lesiones, sí, de células gigantes, pero que estaban respondiendo ante un agente agresor. Entonces, en ese momento se conoce ya como lesión reactiva con intentos de reparación y está conformada histopatológicamente por células gigantes que son multinucleadas y por infiltrado inflamatorio, o sea, es decir, células que recuerdan o que nos recordarían a los macrófagos entre 6 y 12 células adentro de una sola, son gigantes, pues de ahí su nombre, y que pueden estar acompañadas de un infiltrado linfoplasmositario y con áreas de hemorragia y con restos de hemosiderina dependiendo del resto de la lesión o del comportamiento, pero se ha visto que no funcionan, estas células no fagocitan, es decir, no degradan, no engullen ningún material al cuerpo extraño y tampoco, como tal, reabsorben el hueso. Entonces, son células tipo osteoclasto, pero no tienen esa función. Y en pocas palabras, pues son como muy, yo las veo como muy sanguinolíen, como muy rojas, muy vascularizadas. El color característico, bien lo referías, doctor, el color es muy importante. Por ejemplo, hablamos del piógeno, generalmente se dice que es más de base pediculada, es decir, de base móvil, pero los puede haber de base sésil. Y en cambio, con el granuloma periférico de células gigantes, el color tiende a ser más rojo, más violáceo, más este, hasta marrón, como más intenso, y la base es más sésil, que significa que no la puedes mover, o sea, toda su base está adherida al sitio en donde se encuentra la lesión. Entonces, ¿tú crees que esto sea, porque está un poco más, permite más la vascularización o no tiene nada que ver eso que se hace sin lo peniculado? También por la presencia de la formación de células gigantes multilucleadas y también la localización. Está escrito que puede ser más frecuentemente en áreas anteriores, entre incisivos y caninos, y en inferiores, entre el área de premolares y molares. Es decir, estamos hablando prácticamente de encía. Ah, totalmente, encía, sí, definitivamente. Para que la gente ubique. Entonces, se forma ahí, digamos, una bola, un crecimiento de encía y ese crecimiento, pues, se ve como muy vascularizado o muy rojo, ¿verdad? Aparentemente, ¿sangra, Pati, o no sangra? Generalmente, sí, tiene la posibilidad de, no es tan susceptible al sangrado como el piógeno, pero depende también del grado de la madurez y del grado de vascularidad que presente y sí tiene tendencia al sangrado, sí, definitivamente. Y es cuando a veces el paciente se asusta. Es decir, como es asintomática y no duele, el paciente de momento no acude a revisión, pero cuando empieza a sangrar es cuando se pueden llegar a asustar. Bueno, aquí, como podemos observar, es una lesión exofítica. ¿Qué significa? Que está hacia afuera o su crecimiento es hacia afuera. La podemos observar como un nódulo o como un tumor, dependiendo del tamaño, y va a estar de localización predominantemente en la encía. También puede localizarse en áreas sedentulas, alcanzando tamaños bastante grandes, pero son raros. Un granuloma de más de 2 a 3 centímetros no son tan frecuentes y se reportan como casos. Es una lesión reactiva, como lo habíamos comentado, y lamentablemente sí, en la edad, ahí hay incontrovencias, porque como tal, el rango es muy amplio, desde 2 años hasta 84 años, pero la mayor frecuencia es entre la cuarta y la sexta década de vida, aunque también se ha reportado en jóvenes entre la segunda y la tercera década de vida. Y como les comentaba, también algo controversial va a ser el si hay o no predilección por sexo, ya que dependiendo del autor podemos encontrar ahí algunas variaciones. Entonces, podemos encontrar, si consultamos a Neville o a Saab, podemos referirlo, o podemos encontrar lo que es más frecuente en mujeres. Si encontramos a Reguetzi, va a referir que es más frecuente en hombres. Y hay autores que refieren que es indistinto. Sin embargo, sí se ha visto una mayor predilección en mujeres, y que también hay una mayor susceptibilidad de receptores a estrógenos dentro de las mismas lesiones. Dime una cosa, entonces esto responde precisamente a cuestiones hormonales, igual que el granuloma piógeno. Sí, tal vez no de la misma intensidad, pero sí, sí puede estar relacionado con eso, y de ahí que esté más frecuentemente localizado o asociado en mujeres. Porque la paciente que yo te mencioné, al comentarle yo, oiga, usted tiene alguna alteración hormonal o toma anticonceptivos, pero es una jovencita. Entonces, bueno, me dice la mamá, la verdad es que hemos tenido problemas y el médico le ha estado dando hormonas, precisamente para un balance hormonal. Y, pues en realidad, yo digo, ah, entonces, para irlo asociando, así es granuloma. Pues también aquí puede haber alteraciones hormonales, pero sí está descrito que debe de haber una o uno de los factores importantes es la higiene deficiente, la acumulación de placa y también hay quien refiere la jerostomía. Es decir, la jerostomía es un término subjetivo, pero sería la sensación que el paciente refiere boca seca. Nosotros ya tenemos también un programa donde hablamos de jerostomía o serostomía y boca seca. Tenemos prácticamente dos programas, porque también nos hablaste de síndrome de Sjogren, que no nada más es boca seca, es también cuando se rezocan las mucosas de los ojos, bueno, hasta la mucosa vaginal. Entonces, bueno, pues en realidad es una resequedad que permite o se exacerba o que se presenten los granulomas. Esta imagen me gusta mucho, está reportada en el mismo artículo que acabo de referir, pero me gusta mucho porque muestra cómo clínicamente puede presentarse de diferentes formas. Es decir, en la primera imagen en donde encontramos la letra A, encontramos un nódulo de base sésil, es decir, que presenta un movimiento y no lo vemos tan rojo o tan violáceo como en otras ocasiones. En la imagen B ya lo vemos como un nódulo, pero mucho más de base sésil, de color violáceo con tendencia al salgrado y es importante referir que hasta el 50% de estas lesiones pueden tener una superficie de tipo ulcerada. También en la foto C, un paciente que no tiene dientes, pero que tiene la lesión de células gigantes de color violáceo, ¿no? La vemos como más morada. Y en la última que ya con una gran, este, de mayor tamaño, con tendencia al sangrado. Entonces, podemos observar que esta se desarrolla en áreas con dientes o también en zonas sedéntulas. Eso es muy importante porque a veces los pacientes traen alguna prótesis y también pueden rozar la prótesis, ¿no? No puede favorecer el hecho de... Sí, definitivamente. Todo tipo de factor traumático, el uso de palillos, prótesis sobrecontorneadas, prótesis mal ajustadas, hábitos para funcionales, todos esos son factores que suman para que se pueda desarrollar este tipo de lesión. Y también extracciones, algún tipo de extracción traumática. Actualmente se está refiriendo mayor también frecuencia a la colocación de implantes y curiosamente tienen mayor residiva. Es decir, estos tratamientos es quirúrgico y tiene que realizarse un curetaje de la zona. Y es un tratamiento adecuado. Sin embargo, la recurrencia puede ser hasta un 22%, en un promedio del 10%, pero si no... Y a veces recurre aunque se realice el tratamiento adecuado. Por eso está más asociado con los implantes. Muy bien. Y también con aparatos de ortodoncia, ¿verdad? También aparatos de ortodoncia. Con el roce de la banda, de los brackets, cuando el bracket está muy cerca de la encía y entonces rosa y también la falta de higiene. Bueno, lo mejor siempre es, la higiene es fundamental en la odontología. Así es como nosotros podemos decir que una lesión es un granuloma periférico de cédula cigante. Sí podemos tener datos clínicos que nos pueden enfocar fuertemente a su diagnóstico, pero definitivo solamente la histopatología. Porque como podemos observar en la imagen a un 4X, a un aumento de 4X, podemos observar una lesión, sí proliferativa, no encapsulada, pero ya un mayor aumento en la B y en la C. Podemos observar estas células gigantes multinucleadas, ya con extravasación de eritrocitos, ¿no? Lo que hace susceptible a la hemorragia. Y así es como se realiza el diagnóstico definitivo. Entonces, el clínico ya debe de recibir este diagnóstico, entregarle su copia al paciente y él agregar una a su expediente clínico para tener cubiertas ambas partes. Precisamente una de las características importantes es esta imagen. Esta diapositiva muestra claramente cómo una lesión puede parecerse, o sea, son todos los diagnósticos diferentes, los diagnósticos presuntivos, pero cómo pueden ser lesiones diferentes y que por eso no podemos confiarnos. Tal vez por eso coloco las imágenes histopatológicas, porque es hacer un refuerzo de lo importante que es que se realice ese diagnóstico definitivo. Porque clínicamente podríamos tener esas opciones, pero ¿cómo lo vas a saber? ¿Cómo lo vas a corroborar? Y un diagnóstico definitivo siempre va enfocado a un éxito en el tratamiento. El granuloma periférico es casi igualito al granuloma central de células gigantes, pero lo que difiere es que como que el granuloma central se enfoca un poquito o va casi que desde el hueso o del proceso alveolar. Sí, ese es uno de los puntos así súper importantes. Radiográficamente, esta lesión al ser periférica, ¿qué significa periférica? Que es extra ósea, que no involucra hueso. Pero a veces hay lesiones tan grandes que pueden llegar a provocar movilidad o una pequeña reabsorción, se denomina reabsorción en copa ósea, pero es mínima. Pero ¿por qué es tan importante la radiografía? Porque nosotros tenemos que comprobar que la lesión es periférica, es decir, que efectivamente está en tejido blando nada más, porque yo lo puedo ver de una manera diferente. Puede ser que la lesión sea central, o sea, es decir, que esté adentro de hueso, pero que por el tamaño y por la extensión salga, perfore hueso y se presente en la encía. Entonces, si yo no tomo la radiografía, no voy a poder confirmar si es periférica o si es central. Y ya el granuloma central de células gigantes tiene otro tipo de connotación, otro tipo de tratamiento, y por eso es tan importante realizarla, porque existe la presencia de ambos, central y periférica. No, no, y estas patologías, pues en realidad se parecen muchísimo. Tú las ves por fuera y todas son iguales, o sea, no sabes. Entonces, por eso hay que hacer todos los estudios pertinentes. Sí. Una de las cosas más importantes, y que a mí la verdad es que solamente me ha pasado una vez, es este tipo de lesiones, el granuloma periférico de células gigantes, es la lesión más frecuente de las lesiones o patologías de células gigantes, porque hay una clasificación, ya hay varios tipos, pero esta es la más frecuente. En donde hay que poner mucha atención, este granuloma, histopatológicamente es indistinguible de un paciente que está cursando con un hiperparatiroidismo. Entonces, cuando un paciente tiene un hiperparatiroidismo, ya sea primario o secundario, va a haber un aumento de la hormona paratiroidea, entonces, de la paratormona, perdón. Entonces, en este caso, los niveles normales son máximo 67, si no mal recuerdo, y los pacientes pueden estar cursando con niveles de hasta de 500 o más o superiores, y no sabe qué es hiperparatiroidismo. Entonces, nosotros tenemos que nuevamente, recalco la importancia de ver a los pacientes de una manera integral. No significa que porque yo tenga un diagnóstico de granuloma periférico de células gigantes, ya estoy diciendo que mi paciente tiene hiperparatiroidismo. No, no, no. Sino simplemente ver si hay algún otro dato clínico, si está diagnosticado, si no está diagnosticado, sobre todo hacer mucho énfasis y tener mucho cuidado en las lesiones que residivan, porque puede que entonces, aunque tu tratamiento haya estado perfecto, la extracción de los dientes no está indicada, pero aunque tu tratamiento haya sido perfecto, ya has realizado un curetaje, es una lesión que se presenta y se presenta, entonces, o que presenta uno en un maxilar y otro en mandíbula. Entonces, eso no es un comportamiento común. Ahí hay que descartar un hiperparatiroidismo solicitando los niveles de la paratormona y también una radiografía carpal. Nosotros podemos solicitar eso para después hacer una carta, eso es lo que hice, se hace una derivación para el paciente y que ya reciba su diagnóstico definitivo y su tratamiento sistémico. Muy bien. Esto es muy interesante. Algunos pacientes, y yo te comentaba ahorita fuera del aire, cada vez tengo más pacientes con hipertiroidismo. Sí, entonces, es impresionante. La semana pasada tuve dos y antes creo que no me lo mencionaban tan seguido y cada vez tengo más, 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 más. Entonces, cuando ya tienen el diagnóstico, pues es más fácil asociarlo, ¿verdad? Pero ¿y cuándo? No, no. En este caso, por ejemplo, las paratiroides están al frente de la tiroides, son entre tres o cuatro glándulitas. Es diferente. Pero es diferente, pero a veces hay pacientes que pueden tener una mayor actividad o está asociado a un daño renal o hay un mayor número de glándulas paratiroideas. Entonces, sí es diferente, pero, y es muy cierto, en este caso a mí la paciente que me tocó no conocía su diagnóstico, pero presentaba múltiples lesiones. El comportamiento normal, bueno, dentro del comportamiento del glánduloma periférico de células gigantes, las lesiones tienden a ser solitarias. Por eso hago referencia a que cuando exista una gran residiva o que existan múltiples lesiones, descartar un hiperparatiroidismo. Con un solo análisis sanguíneo podemos estar tranquilos o orientar a nuestro paciente para evitar complicaciones severas. Qué bueno que me lo explicas, porque entonces yo iba a seguir en mi ignorancia y hay que distinguir lo que es el hiperparatiroidismo del hipertiroidismo. Es diferente, sí. Perfecto. Nuevamente, la importancia de realizar estos estudios de imagen en donde comprobemos que la lesión sea periférica o central. Y en el caso de sospecha de hiperparatiroidismo, la radiografía carpal nos apoya mucho porque se localizan en el área de las falanges principalmente los tumores que se conocen como tumores pardos. Se van a localizar principalmente en clavículas, pelvis, extremidades superiores, inferiores, falanges y menos del 10% en el maxilar. Pero ese menos del 10% te puede tocar a ti. A ti, dentista, que estás ahí, que el paciente acude sin dolor y tú detectas esa lesión y entonces la importancia de que se vayan prendiendo nuestros focos rojos, que veamos la edad del paciente, si está muy cansado. Es decir, que valoremos nuevamente de forma integral a nuestros pacientes siempre. Y con estos datos nosotros podemos ya confirmar y ser parte de un diagnóstico por medio de cavidad oral. Fíjate que me parece muy interesante el tema de hoy. Algo muy relativamente común porque como llegas a decirlo, casi hasta el 30% de la presencia en boca de patologías que se ven, ¿verdad? Y entonces es tanta la frecuencia que al momento de que nosotros a veces como dentistas nada más nos enfocamos en boca y descuidamos un poquito el resto y hay que ponernos muy abusados, como tú dices, porque si no vamos a enfrentarnos a un problema que no lo vamos a poder resolver por nosotros mismos. Entonces, tan fácil como mandarles a hacer un examen para tiroideo, tan fácil como tomar una radiografía CARPAL a veces y una radiografía panorámica, que de rigor esa siempre la tenemos que tomar. Agradezco mucho tu presencia, Patti, y te invito a que sigas colaborando aquí, enriqueciendo y bueno, pues aumentando las vistas en mi canal de YouTube. Suscríbanse, por favor. Clínica de Ortodoncia Avanzada y nos vemos la próxima semana. Gracias, Patti. Gracias, doctor.